Un himno celebremos y celestial contento a nuestro santo apóstol el celo y el ardor. Un himno celebremos y celestial contento a nuestro santo apóstol el celo y el ardor. Dichoso tu Santiago que desde bajo suelo gozaste del cariño de nuestro Salvador. En horas de amargura tuviste el gran consuelo de verlo esplendoroso de gloria en el tabón. Un himno celebremos y celestial contento a nuestro santo apóstol el celo y el ardor. Con himno celebremos y celestial contento a nuestro santo apóstol el celo y el ardor. Con tu espada brillante te muestras a caballo y al lado de tus hijos quisiste brillar. Un himno celebremos y celestial contento a nuestro santo apóstol el celo y el ardor. Con himno celebremos y celestial contento a nuestro santo apóstol el celo y el ardor. Con himno celebremos y celestial contento a nuestro santo apóstol el celo y el ardor. Con himno celebremos y celestial contento a nuestro santo apóstol el celo y el ardor. Con himno celebremos y celestial contento a nuestro santo apóstol el celo y el ardor. Con himno celebremos y celestial contento a nuestro santo apóstol el celo y el ardor. Con himno celebremos y celestial contento a nuestro santo apóstol el celo y el ardor. Con himno celebremos y celestial contento a nuestro santo apóstol el celo y el ardor. Con himno celebremos y celestial contento a nuestro santo apóstol el celo y el ardor.